¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a luchar contra el Hammerman, ¿sí? Hoy es viernes, así que bueno, tenemos el Hammerman y bueno, elegí guerreros, esta tropa, para intentar destruir el Hammerman, ¿sí? Bueno, vamos sin potenciar, como siempre, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la base del Hammerman Y bueno, aquí vemos la primer base, esta, bueno, las primeras bases son fáciles, ¿sí? Solo disparar directamente a la parte es suficiente Bueno, vamos con la segunda fase También lo mismo, voy a disparar directamente a la parte Vamos a la otra fase Esta también creo que la puedo tirar con la cañanera Vamos a ver, a ver si todavía soy poderoso en este nivel Bueno, sí, también sigo siendo poderoso en esta fase 3 Vamos a ver el nivel 4 Vamos a atacar Bueno, aquí no sé si lo podría lograr directamente disparando, pero como para, como no quiero, no tenemos muchos ataques aquí para el Hammerman Directamente voy a entrar, para no arriesgar nada, ¿sí? Ahí Ahí Ahora Aquí Aquí Ahí Ahí No hay Ahora Ahí Ahí Bueno, vamos a ir ahora a la fase 5 Bueno, vamos a ver aquí Acá tiene ya estatus defensivas Y esta ya está potenciada, ¿sí? A ver A ver A ver, a ver, a ver Dos 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 ¡Suscríbete al canal! Joder, este está muy fácil. No, 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 no. Y ahora congelar. Ahí, ahí. Y ahora congelar. Y ahora congelar. Y ahora congelar. Bien. Bien, aquí. Bien. Bien. Como quedan dos ataques. Voy a cortar este aquí. Bueno, aquí el primer ataque. Aquí. Voy a limpiar todo. Y ahora congelar. Y ahora congelar. Y limpio. Bueno, como te me quedan, me queda un ataque más. Vamos a terminar ahora con este ataque, sí. Vamos directamente al cuartel porque ya me limpie todo lo que me molestaba. Vamos. 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 Ahora vamos a tirar bichos y congelaciones, sí. Vamos. Por favor. Vamos. 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 y ninguna baja hasta el final sí bueno lo conseguimos con guerreros y espero que les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo